Estamos boicoteando nuestra propia capacidad de generar nuestra alimentación. ¿Qué se produce? ¿Por qué la tierra cosechada no llega a estos platos? Temas como el COVID es la ruptura de biodiversidad, de ese ambiente saludable. Recuperar sistemas degradados, que supera incluso a la sustentabilidad. Cómo en las crisis estas grandes cadenas imponen sus reglas. Nosotros cuidamos el monte y cuidamos la tierra porque de ello vivimos. Sabemos que esto es una forma de resistencia a un modelo. ¿De dónde vienen esos alimentos? ¿Cuál es el recorrido que hacen? ¿Cómo son producidos? ¿Y qué estamos comiendo? Yo quiero que haya más que los doctores agrocolas. Sin alimento no se pueden dar nada a los chicos, ¿no? Porque si no hay tierra, no hay de qué vivir. ¡Gracias!